Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta a la jugada Te lo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami, follow me, doy life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los cabezas y te da el ritmo de estricto Conmigo esa gata se escapó, yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo corrón Te lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, doy life for me Yo estoy rapida, tatua' esta only, mándame tú y mueve lo que deseamos Maldito, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima hiniéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando, tú ya comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, los días volando, estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo en los antes, todas las partes Hoy la noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, doy life for me Yo estoy rapida, tatua' esta only, mándame tú y mueve lo que deseamos Maldito, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor El amor